Cuancifasi. Capítulo 736. Regreso a la orilla. El hechizo gruta venenosa veneno barra picadura de abeja, magia de nivel medio del elemento venenoso, se puede llamar omnipresente. Escondida en un disco de viento, la magia penetró la herida de un monstruo rojo y agrietado. Al principio, no sintió nada, y sólo después del monstruo, sintió la sensación de que miles de pequeñas partículas estaban mordiendo su intestino, luego se dio cuenta de que era un efecto venenoso. La picadura de la abeja. Hechizo muy específico. Estas pequeñas abejas no importa a que Neville pertenezca una criatura, sirviente o comandante en jefe, después de haber penetrado una herida abierta, hacen que comience a descomponerse. El efecto del veneno fue tan fuerte que incluso la coraza escamosa no pudo soportarlo. Este monstruo, por supuesto, era inteligente, pero estaba lejos de la astucia de los magos. Wanyu y Zuhimen juntos usaron su magia, que ya había comenzado a actuar. Ahora, incluso la magia de nivel medio podría infligir graves daños al monstruo. Picos de sombra. Picadura. Likaifen asumió la siguiente tarea. Seis sombras las púas volaron hacia el cuerpo del monstruo. El monstruo rojo y astuto esquivó hábilmente y estas púas perforaron un trozo de hielo. Los ojos del monstruo de repente se volvieron prohibitivamente rojos. Y el agua debajo comenzó a moverse, luego el agua comenzó a formar una ola, el monstruo rugió ruidosamente, controlando esta agua. Después de mi tortura espiritual, ¿aún puede controlar el agua? Preguntó a Ijian Tu. El monstruo crepitante rojo ahora no prestaba mucha atención a los magos, ya que él ya los había sufrido. Su enorme cuerpo cayó sobre el hielo que se rompió allí mismo. El monstruo estaba en el agua corriendo. Nadó profundamente, profundamente, que incluso su silueta no se podía ver. Soishu, considerado un hombre fuerte en las batallas acuáticas, quería correr tras el monstruo, pero a Ijian Tu lo detuvo. No caigas al agua, definitivamente está esperando esto, dijo a Ijian Tu. Zujushu solo asintió con la cabeza, deteniendo su impulso corre tras el monstruo. ¿Se escapó? Preguntó Zujimin. Probablemente como es, nosotros, Zhaoman Nian no ha tenido tiempo de terminar cómo Mo una gran sombra apareció por Fan. No todos volvieron la cabeza y vieron el tornado atravesar el hielo, corriendo hacia Mo Fan. Este ataque fue inesperado, nadie tuvo tiempo de prepararse, por lo tanto, tampoco había nadie para proporcionar Mo Fan. Pero Mo Fan tampoco es un debilucho, y sintiendo que algo andaba mal, inmediatamente recurrió a la magia de las sombras. El monstruo, al darse cuenta de que su ataque falló, lanzó su oler en Mo Fan, que ya tenía 40 metros de distancia del lugar anterior. Este nivel de comandante en jefe monstruo de la venganza deseada. No se había olvidado del puño que caía de nueve dragones que rasgaba su coraza protectora, por eso su primer objetivo fue Mo Fan. Mo Fan fue muy rápido, de lo contrario, este tornado simplemente lo convertiría en carne picada. Ten el coraje de no culpar. Mo Fan maldijo, señalando la cabeza del monstruo con la mano. Un rayo púrpura apareció de la nada y, centelleando en el aire, cayó sobre la cabeza de un monstruo que se rompía. El monstruo se volteó rápidamente y los rayos cayeron en el lugar donde hasta hace poco había un monstruo marino. Mo Fan no se escondió. Aquí estaban todo un equipo. Muy pronto, la magia del viento, los rayos, el fuego, el hielo y la piedra rodearon al monstruo. Aunque trató de esconderse, aparecieron muchas heridas en su cuerpo. Al ver que una magia aún más poderosa caía sobre él, un monstruo agrietado se apresuró a navegar, usando su tornado para perforar hielo. Incluso a través del hielo, el monstruo podría seguir fácilmente todo lo que sucede en la superficie, esperando una oportunidad conveniente. Gungle de nuevo llegó un fuerte sonido. Ahora el monstruo decidió atacar a Zuhimin, quien usó su magia venenosa contra él. Es bueno que Zaomanian y Nanjue hayan reaccionado rápidamente y liberen magia protectora en la dirección del tipo, todavía tenía puesta su armadura protectora. Sin embargo, Zuhimin todavía estaba gravemente herido, Gungle mientras todos estaban ocupados con las heridas de Zuhimin, el monstruo atacó de nuevo, rompiendo el hielo. Ahora giró sus afiladas garras hacia Nanjue. Nanjue logró esquivar, pero había profundos rasguños en su antebrazo, de los cuales la sangre ahora manaba. Este monstruo es demasiado astuto. No nos ataca abiertamente. Gungle estaba indignado. Deberíamos molestarlo, pero primero, volvamos todos al bote, de lo contrario el número de heridos crecerá rápidamente, dijo a Ijian Tu. Destruir una criatura al nivel de comandante en jefe no es tan fácil. Nadó bajo el agua, buscando oportunidades para atacar sigilosamente, y luego nuevamente se metió al agua. Nadie se atrevió a precipitarse en el agua después de él, porque en su entorno natural definitivamente los mataría a todos. Los magos que destruyeron a todos los monstruos marinos ahora no podían descubrir el último de ellos, eso, que era un nivel superior. Zuhimin resultó gravemente herido, y al regresar al bote, Nanrongin inmediatamente comenzó a tratarlo con magia curativa. La herida en el antebrazo de Nanjue era aterradora, pero la niña misma era tan inflexible que, incluso sangrando, advirtió a todos que el monstruo aún podía te ataque. Primero, de vuelta a Bird City. Ordenó a Ijian Tu. Sí, el monstruo crepitante rojo es muy cruel y vengativo por naturaleza. Al regresar a la guarida y descubrir que hemos matado a todos los monstruos marinos, definitivamente decidirá vengarse de nosotros. Dijo Munin Shue. Ahora nos estamos retirando. Esperemos que se vea obligado a vengarnos en tierra, la única forma en que podemos derrotarlo. Dijo a Ijian Tu. Así es, no tenemos oportunidad de derrotarlo aquí. ¿Puede realmente penetrar en la ciudad de los pájaros? ¿Por venganza? ¿Qué pasará con los residentes entonces? Preguntó Nanjue. Esto es poco probable. El hecho de que estén comiendo bebés humanos sugiere que estos monstruos de alguna manera encontraron agujeros en las fronteras de seguridad de la ciudad. Esperemos mientras Tianyu explora este problema y encuentra estos agujeros. Nos sentaremos en estos agujeros y esperaremos hasta que el monstruo picotee el anzuelo. Capítulo 737. ¿Ayudan a los monstruos marinos? Al regresar al bote, Nanrongin inmediatamente comenzó a usar la magia curativa, al ver que Zuhimin estaba gravemente herido. Mo Fan pareció amanecer cuando vio que Nanrongin estaba usando elemento de curación. Debe haber una niñera en el equipo, y como Nanrongin es un mago curativo, será necesario establecer una buena relación con ella. Además, también es amiga de Mu Minxue, por lo que Mo Fan simplemente no puede ignorarla. Los ojos de Zhao Manian se iluminaron. Empujando a Mo Fan, dijo en un susurro. ¿Has notado el patrón de que todas las chicas del elemento curativo tienen senos grandes? ¿En serio? Mo Fan solo ahora vio esos montículos que se agitaban bajo la ropa de Nanrongin. Estaba tan ocupado examinando y sondeando la cintura y las caderas de Mu Minxue que la perdió de vista por completo. Mo Fan lo miró tan preocupado que incluso comenzó a avergonzarse. Si piensas cuidadosamente, entonces Bai Tin Tin también se destaca por su redondez, y puede hacer cualquier chica de su era. Y si lo piensas, Xinxia, demonios, pero Zhao Manian tiene razón. Zuhimin se recuperó muy pronto. A pesar del hecho de que después de la batalla todos estaban exhaustos, era necesario monitorear el mar en caso de que el monstruo marino decidiera atacarlos. Los que todavía tenían al menos algo de fuerza estaban en guardia, el resto descansaba en un bote. Él no parece estar persiguiéndonos, dijo Li Kaifen, mirando el agua. Solo las olas del bote divergían en la superficie del agua, además de esto, no se observaron movimientos extraños. También está gravemente herido, por lo que no se apresurará a seguirnos. Dijo Ai Jian Tu. La tortura espiritual no es un hechizo simple, y cualquier criatura necesita restauración. Ai Jian Tu sabía que la probabilidad de que un monstruo no se vengara de ellos era insignificante, lo que significa que Big City está en peligro. Planteé un poco para él, así que no es un hecho que él atacará, dijo Jian Xiaoshu. Discutamos todo al regresar a la ciudad. Si él no viene por nosotros, nosotros mismos iremos a buscarlo. Además, cortamos toda su guarida, y el comandante sin el ejército no se atreve a atacar solo, dijo Nanjue. Sí, cuando los magos regresaron a la ciudad de los pájaros, Lin Junxian se sintió increíblemente satisfecho cuando supo que habían cortado una guarida de monstruos. Ai Jian Tu rápidamente le contó toda la situación al señor. Lin e insistió en que los ayudaría a preparar una trampa para el monstruo rojo que se agrieta. Dices que todavía hay un monstruo al nivel del comandante en jefe, incluso en esta situación, ¿mataste a todos los monstruos marinos? No creyendo en sus oídos, preguntó el señor. Lin. Desde el punto de vista del señor. Lin, la situación era muy buena. Nadie podría siquiera pensar que un grupo de jóvenes magos, podría destruir toda una guarida de monstruos. La eficiencia de lucha de estos jóvenes fue simplemente increíble. En cualquier caso, ese día estaban en su mejor momento. El señor. Lin también era una persona difícil. Mirando cuidadosamente a los muchachos, preguntó directamente. ¿Son ustedes los mismos magos que se convirtieron en miembros del equipo nacional? A esa edad, con tales habilidades y personas educadas, solo podría haber aquellos que son miembros del equipo nacional de magia. Y aunque todas las listas estaban clasificadas y todo estaba cubierto de misterio, al ver el poder de estos muchachos, el señor. Lin pensó inmediatamente en el equipo. Exactamente, eso es correcto, solo los magos del equipo nacional pueden ser tan talentosos que destruyeron la guarida de los monstruos en un día. Está bien, está bien, no debes adivinar, mejor encuentra un lugar cerca del mar, donde puedas escalar a través de las fronteras. Lo ayudaremos a erradicar completamente la amenaza y usted cumplirá su promesa de inmediato. Dijo Ai Jiantu. Una de las condiciones de los jueces era que no debían revelar sus identidades de ninguna manera. Sin embargo, si la gente alrededor todavía adivina, no hay salida. Adivinar las identidades de los chicos no fue difícil. Todos tenían aproximadamente la misma edad, unos 22 años, y todos eran magos cuyas habilidades eran suficientes para destruir una guarida completa de monstruos. ¿Quién más podrían ser, si no los magos de las competiciones universitarias? Un, relájate. Lo tengo por supuesto, te ayudaré a destruir al monstruo. Dijo el señor. Lin. Estaba a punto de sacar sus bienes de Bird City, pero estos estudiantes parecían guerreros celestiales que salvaron esta ciudad. El señor. Lin no sabía cómo expresar su alegría. Tan pronto como el último monstruo sea destruido, sus activos de la ciudad se dispararán. La ciudad de las aves es realmente un paraíso maravilloso. Muy pronto, muchas personas le pedirán cooperación, le ofrecerán inversiones y cuántas personas querrán comprar toda esta propiedad. Al darse cuenta de quiénes eran estos magos, el señor. Lin pareció cobrar vida. Luego pensó que todas sus inversiones se habían agotado, y una gran cantidad de dinero simplemente voló a la tubería, ahora han aparecido los magos, y él tiene la intención de llamar a este estafador, teniente de alcalde, para que levante a toda la policía y ayude en la destrucción del monstruo del nivel del comandante en jefe. Creído decidió ver personalmente estas vesículas de monstruos, que deberían ser más de cien. Después de eso, él personalmente envió un grupo de magos a esa isla para asegurarse de que la guarida estuviera completamente destruida. Solo después de eso, rodó los ojos sorprendido. ¿Estas son realmente personas? ¿Cómo podrían destruir tantos monstruos? Por supuesto, el propósito de la expedición dirigida por el teniente de alcalde era traer una vez más a este monstruo al nivel de comandante en jefe, de modo que decidió vengarse de la ciudad. Al enterarse de que el último monstruo podría ser destruido, el teniente alcalde con un pretexto parecía decidido a participar personalmente en el arreglo de la trampa. Mo Fan y los demás descansaron en el hotel mientras Jian Yu y Mu Ting Lin estaban en reconocimiento. Después de un tiempo, trajeron malas noticias. ¿Dices que hay alguien en la administración que intencionalmente ayuda a los monstruos marinos? Ai Jian Tu se levantó de su asiento, agarrado de ira. Por ahora, estas son solo mis conjeturas. Solo se sabe que ocultan deliberadamente los hechos de la desaparición de los bebés, y es precisamente que huele a muerte, dijo Jian Yu. Capítulo 738. Caso perdido. Horror. Pero nosotros, sin perdonar nuestras vidas, matamos a estos monstruos. Dijo Nanjue. ¿Reconociste cuántos bebés faltaban? Preguntó Ai Jian Tu. En el transcurso de tres años, más de cien bebés han desaparecido, el pico principal se produjo en la temporada de primavera. Esta información la recibí furtivamente en los archivos de las autoridades pertinentes de Beat City. Luego pasé unos cuantos mocasines a quienes les pedí que recorrieran las aldeas cercanas y realizaran una encuesta. En los últimos cinco años, los bebés han desaparecido sin dejar rastro cada primavera, todo esto está relacionado con nuestro caso sobre los monstruos marinos. Dijo Jian Yu. Todos los casos se dividen en dos tipos. Casos de personas y casos de criaturas mágicas. Los casos humanos se investigan principalmente la policía, en lo que respecta a los casos de animales mágicos, luego, como regla, son investigados por la asociación mágica y los militares. En cuanto a los cazadores, si te encuentras con un monstruo mágico, y no puedes ir a la asociación mágica o al gobierno con este asunto, porque requieren pruebas, o te parece que las organizaciones gubernamentales son ineficaces en tales asuntos, entonces puedes recurrir con seguridad a los cazadores. El hecho de la pérdida de bebés en los últimos tres años no cayó en los asuntos de las personas, lo que significa que debería ser en casos de animales mágicos. También descubrimos que alguien estaba especialmente involucrado en falsificar información al ocultar datos sobre monstruos marinos, dijo Mutindlin. Esta situación en Beat City realmente detecciona a la gente. Incluso si no estamos hablando de criaturas mágicas, lo que estaba sucediendo debería haberse revelado antes. Debemos reunir más evidencia y prevenir la pérdida de otros bebés. Dijo Nanjue. HMM, ¿qué clase de poder horrible es este? Debería llamar a mi padre, Jiang Xiaoshu hijo con una mirada disgustada. Después de estas palabras, toda la atención de los que le rodeaban cayeron sobre la niña. Jiang Xiaoshu lo soltó por accidente. Abriendo más los ojos, dijo. ¿Qué estás mirando? ¿No puedo llamar a mi papá por algo así? Por supuesto, entiendo que eres hija de un funcionario, pero estamos trabajando en este asunto en secreto, sin dar nuestros nombres, por lo que sería mejor si solo resolviéramos la situación por nuestra cuenta. Dijo Mu Tinglin. Sí, no debemos revelar nuestras identidades. Sin embargo, el caso de los recién nacidos desaparecidos debe investigarse más a fondo. Jiang Yu, ¿qué aprendiste sobre el señor? ¿Lin? ¿Es él una persona confiable? Ay Jiang tu pregunto. Está en el negocio familiar. Además del hecho de que se dedica a bienes raíces, no hay más registros. Sin embargo, fue él quien construyó la bahía en Bird City y muchas escuelas en los asentamientos cercanos. Además, los fondos para la construcción de carreteras son todas sus inversiones, dijo Jiang Yu con confianza en su voz. ¿Está relacionado de alguna manera con el caso de los niños desaparecidos? No. De hecho, en una de las casas de campo en el pueblo, vive su primo, que es una de las víctimas del caso de niños desaparecidos, dijo Jiang Yu. Deberíamos hablar con señor. Lin, porque conoce la ciudad de los pájaros como ningún otro, dijo a Jiang Tu. Sala de conferencias en el centro de negocios de Lin el señor. Lin estaba sentado a la cabecera de la mesa grande, y había diez personas a cada lado de él. Jiang Yu estaba muy bien preparado, recogiendo todo el material acumulado en una unidad flash, que ahora está transmitido a través del proyector de la sala de conferencias. Sin embargo, durante el discurso de Hia Yui, los presentes no se sintieron cómodos cuando vieron las caras de sufrimiento y llanto de las víctimas en las fotografías. La mayoría de las víctimas eran pescadores y campesinos comunes. Estaban en fotografías, que para las autoridades autorizadas eran sólo una parte de la evidencia en el caso perdido. Durante tanto tiempo, estas personas no han recibido ninguna explicación. Esperaron hasta el final que la información que Jiang Yu recibió por el dinero pudiera devolver a sus hijos sanos y salvos. No puedes salirte con la tuya, Nan Rong ni ya no podía mirar más lejos en la pantalla, sus ojos estaban rojos. No hay excusa para esto. El señor. Lin golpeó la mesa. Es sólo un inversor, un hombre de negocios familiar. En esta ciudad, sólo tenía un objetivo, ganar dinero invirtiendo y desarrollando la ciudad. Al llegar a la ciudad, se involucró en una conciencia tranquila con el papeleo empresarial, e incluso no podía pensar en ello. ¿Qué tal información está oculta en la ciudad? Ahora está completamente deteccionado con las autoridades locales. Llamaré a Li Jingming ahora, diputado alcalde barra alcalde de la ciudad, dijo el señor. Lin enojado. Señor. Lin, por favor no hierva. Vinimos a discutir esta situación con usted sólo porque todavía no sabemos con certeza quién lo aprueba deliberadamente. Li Jingming, por supuesto, sabe sobre este caso, pero no el hecho de que él sea el atacante principal. Hay demasiados detalles ocultos e incluso el alcalde de la ciudad puede no saber ni la mitad de lo que está sucediendo, dijo Ai Jiangtu. Sí, sí, no lo pensé, dijo el señor. Lin. Yan Yu, ya has obtenido tanta información, ¿puedes profundizar? Preguntó Ai Jiangtu. Puedo, puedo, sólo que el método es un poco, inhumano, respondió Yan Yu. Habla. El atacante principal oculta cuidadosamente sus huellas, por lo que encontrarlo es muy problemático. Podemos acudir a él sólo si otro bebé desaparece, y el caso de su pérdida va más allá, dijo Yan Yu. ¿Cómo es esto posible? ¿Usar la vida de un niño como cebo? Nan Jue se resistió de inmediato. No hay otra manera, respondió Yan Yu. Se hizo el silencio. El caso parecía aún más complicado, todos recordaban a los bebés encontrados en el vientre de los monstruos, pero para resolver este asunto, era necesario hacer tal sacrificio. Hubo silencio en la sala de conferencias, nadie dijo nada. En ese momento, sonó el teléfono del señor. Lin, y él, mirando la información mostrada, inmediatamente aceptó la llamada. Primero quería salir a levantar el teléfono, sin embargo, él simplemente respondió la llamada. Todos podían escuchar a una mujer llorando desde el otro extremo. El señor. Lin miró pálido a los demás. ¿Jue qué paso? Preguntó Mo Fan. El segundo hijo de mi primo segundo, se había ido. Dijo el señor. Lin con tristeza en su voz. Como dijeron estos jóvenes magos, la mayoría de los recién nacidos desaparecieron, ahora significa que los bebés de un año también pueden desaparecer. El señor. Lin no pudo calmarse. El grito de una mujer desde el auricular del teléfono sorprendió a todas las personas en el pasillo. Capítulo 739. Marcación rápida. A tres kilómetros al norte de Bird City, hay una villa de montaña propiedad de Lin. Hay pocos transeúntes comunes, generalmente las personas vienen aquí como familias para relajarse. Muy cerca se encuentra el mar, que convierte automáticamente este lugar en un centro turístico. Es especialmente hermoso aquí en la tarde. La arena hornea el sol, que brilla con rayos dorados, y el agua con tal iluminación emite una claridad especial. Azul. En el borde de la orilla yacía una mujer que lloraba, y en sus manos había un teléfono móvil. Después de la tragedia que ocurrió con Lin Ki hace tres años, solo la risa de su bebé de un año la ayudó a recuperarse. Y aunque por la noche todavía la recordaba furtivamente un primer bebé, vestido con un corazón xiaori, todo volvió a este lugar, quien sabía que era aquí lo que sucedería que volvería a romperle el corazón. Tienes que calmarte, ¿me oyes? Escucha a tu hermano. La voz del señor. Lin se escuchó desde el tubo. ¿Cómo, cómo puedo calmarme? Mi hijo. Todo sucedió recientemente, así que aún puedes salvar al niño. Y si realmente quieres salvar a xiaori, entonces solo tienes que calmarte. Dime qué pasó de inmediato. Dijo el señor. Lin. Solo después de estas palabras una mujer tendida en la arena, pudo recuperarse un poco. Su hijo es su todo, y si algo le sucede, no se lo perdonará. En estos pocos segundos Lin Ki se recompuso y le contó todo al señor. Lin con gran detalle. Bien. Ya envié personas para ti. Ahora debes ir a un lugar seguro, dijo el señor. Lin. Hermano, definitivamente debes salvar a xiaori, te lo conjuro. Dijo Lin Ki, apenas conteniendo las lágrimas. Los ojos del señor. Lin, que estaban en la sala de reuniones, estaban húmedos por las palabras de su hermana. Exhaló pesadamente y dijo con voz temblorosa. Tu hermano ya te ha fallado una vez, esta vez no permitiré esto. El teléfono se desconectó. Todos en el pasillo podían escuchar la respiración agitada del señor. Lin. El llanto de esta mujer ya había tocado los corazones de todos, y si crees que lo mismo sucedió con un centenar de familias, parece que al monstruo marino le gusta comer bebés vivos, dijo Moffan en silencio. ¿Estás enfermo o algo así? En tal situación, declara esto, juró Guan Yu. No solo tienes un agudo sentido de la justicia aquí. Como quedó claro por las palabras de la mujer, el niño fue secuestrado por un mono marino. Los monos rinden homenaje a los monstruos marinos de esta manera. Y si a los monstruos les gusta comer niños vivos, entonces esto significa que los monos entregan a los niños aún vivos. Y si tenemos éxito, entonces el niño aún puede estar vivo. Dijo Moffan. Moffan tiene razón. El mono marino penetró secretamente en las fronteras seguras, y sería necesario salir con precaución, así que todavía tenemos tiempo. Dijo Nanjue. Sí, director Lin, es necesario que alguien ayude a su hermana a escribir una declaración sobre el niño desaparecido, pero en ningún caso puede mencionar al mono marino. Dijo Moffan. ¿Qué quieres decir? Preguntó al señor. Lin con la cara en blanco. Su hermana misma dijo que este mono marino había robado a un niño, ¿por qué ahora guarda silencio al respecto? No hay necesidad. De hecho, las autoridades autorizadas ya saben que todos estos son trucos de monos marinos, y al mismo tiempo no están haciendo nada. Sin embargo, esta vez definitivamente debemos encontrar al atacante, de lo contrario, no se pueden evitar más secuestros de niños. Tu hermana ya ha perdido dos hijos, por lo que entiende que es inútil. Esperamos que ella nos ayude a resolver este asunto, incluso por el bien de la justicia para su primer hijo, dijo Moffan. El señor. Lin al principio percibió todo como una tontería, sin embargo, calmándose y pensando de nuevo, estuvo de acuerdo con lo que se dijo. Si pudiera lidiar con todo cuando el primer niño desapareciera, esta situación no se repetiría. Bueno, iré allí ahora mismo, dijo Lin. Definitivamente descubriré a este intruso y liberaré sus entrañas. Dijo Jian Yu maliciosamente. Por supuesto, justo después de que tomemos a Xiao Di vivo y bien, inmediatamente mataremos a todos los monos marinos. Dijo Moffan con decisión. Salva a mi sobrino, y no me quedaré endeudado, dijo el señor. Lin. Si si permaneciéramos solo extraños en esta situación, mirando indiferentemente lo que estaba sucediendo, entonces no seríamos diferentes de estos monstruos. Afirmó Moffan. El señor. Lin pronto se fue, y Jian Yu y Mu Tingyin fueron a las autoridades pertinentes. Tengo un vuelo artefacto mágico, puedo llevar uno más conmigo. Moffan, este negocio es urgente, debemos ir inmediatamente a esa orilla. Dijo Zhao Manian. Bueno, entonces vamos ahora mismo. Moffan tampoco quiso plantear discusiones vacías. Había muy poco tiempo, y desde este centro había unos 30 kilómetros de esa costa. Si el mono es más rápido, entonces puede que no lleguen a tiempo. Al subir al techo del pasillo, Zhao Manian activó inmediatamente sus alas, que comenzaron a aparecer detrás de él con un brillo dorado. Le pareció a Moffan que estas alas eran demasiado deslumbrantes, pero Zhao Manian, sin esperar la reacción de Moffan, lo agarró y voló desde el edificio de 50 pisos del centro de negocios Lin. ¿Cuándo lograste conseguir alas? Preguntó Moffan. Soy yo, Zhao Manian. No tengo nada especial, excepto dinero, respondió sin moderación. Bueno, después de salvar a este niño, será posible decir que la humanidad se te agregará, dijo Moffan. ¿Llegaremos a tiempo? Preguntó Zhao Manian. Tengamos éxito. Respondió Moffan con confianza. Silbato solo cuando bajaron a la altura del piso 30, las alas detrás de Zhao Manian pudieron completamente abierto. El edificio del centro de negocios era muy alto, lo que permitió a Zhao Manian acelerar rápidamente. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 740. La criatura más astuta. El cielo estaba absolutamente despejado, no se podía encontrar una sola nube en él. El mar también era azul brillante y uniforme. Para Zhao Manian y Moffan, volar sobre esta costa era problemático, ya que podría haber un mono marino escondido allí. Debemos encontrar a este mono dentro de límites seguros. Tan pronto como salga al mar, no la atraparemos. Dijo Zhao Manian. Moffan asintió, diciéndose constantemente a sí mismo que debía mantener la calma. Abajo, dentro de la caja fuerte fronteras, se podían ver los pescadores. Moffan pensó que buscar un mono simplemente no tiene sentido, y los pescadores pueden ayudarlos en este asunto. Zhao Manian, bajemos, dijo Moffan. Zhao Manian, después de haber visto un pequeño bote de pesca, batiendo sus alas doradas, aterrizó en él. Lo más sorprendente fue que en el bote no encontraron a un anciano, ni a un hombre maduro, sino a una joven que parecía tener unos 25 años. Llevaba un sombrero de bambú y su piel era bronce por las quemaduras solares. Se veía muy sana. Cuando vio a Moffan y Zhao Manian, la niña estaba muy asustada al principio, porque nunca había visto magos voladores tan cerca. Ella les sonrió cortésmente. Estamos buscando un pescador, mayor, dijo Zhao Manian, pensando que simplemente están perdiendo el tiempo con esta chica. Aunque esta chica era muy dulce y elegante, no había tiempo para coquetear ahora. Crecí aquí desde la infancia, y si quieres saber algo sobre el mar, puedes preguntar yo, sonrió la niña, mostrando sus dientes blancos como la nieve. Moffan rápidamente le dijo a la niña la esencia de la situación, esperando que ella los ayudara a encontrar a este maldito mono. Ese mono del que estás hablando, se llama entre nosotros hay agua. En los últimos años, a menudo encontramos esto, dijo la niña. ¿Puedes ayudarme a encontrar este mono? Preguntó Moffan. Los animales acuáticos generalmente viven en islas, en tierra. No pueden estar en el agua por mucho tiempo, por lo tanto, tan pronto como se encuentran en el mar, de hecho, comienzan a buscar un arrecife o algo más donde puedan descansar. Además, les gusta comer áligas, que arrojan a los arrecifes. Puedes intentar buscar el mono en los arrecifes, dijo la niña. ¿Y dónde están los arrecifes más cercanos? Preguntó Zahomanian. Solo hay un grupo de piedras de arrecife más allá de las fronteras de seguridad. Puedo contactar a personas de nuestro pueblo y ellos te dirán cómo llegar allí, pero nosotros mismos no corremos el riesgo de cruzar fronteras seguras, dijo la pescadora. Bien, muchas gracias, dijo Moffan. No vale la gratitud. Tan pronto como se trata de tales incidentes, todos brindan toda la ayuda posible, dijo la niña sinceramente. Moffan y Zahomanian fueron a donde la niña los señaló. Solo había un grupo de arrecifes fuera de las fronteras de seguridad, por lo que era muy probable que el mono estuviera allí, descansando antes del próximo baño en el mar. Ahora estos arrecifes fueron la última esperanza, y si el mono no está allí, significará que llegaron tarde. Habiendo cruzado la frontera, Moffan se convirtió en atención mira de cerca. Las fronteras de seguridad en sí mismas no eran confiables, y cruzarlas era difícil solo para los grandes monstruos mágicos, pero para los monos marinos era más fácil que nunca. Parece estar adelante, dijo Zahomanian. Cuanto más lejos de la costa, más limpia se volvía el agua del mar. Era tan transparente que desde una altura era fácil ver no solo los arrecifes que se elevaban sobre la superficie del agua, sino también aquellas piedras que estaban debajo del agua. No bajaremos inmediatamente de lo contrario podemos ahuyentar al mono, dijo Moffan. Comenzaron a dar vueltas, mirando cuidadosamente los arrecifes. Como dijo la mujer, los monos marinos no pueden estar en el agua durante mucho tiempo, por lo que se requieren descansos en tierra. Y si el mono ya había cruzado el límite de seguridad, entonces debería haber estado en estos arrecifes. Algo está corriendo. Dijo Zahomanian, señalando los arrecifes. Moffan miró más de cerca y vio a una criatura cuyo cabello parecía algas. Tenía algo en sus manos, Zahomanian no vio lo que el mono tenía en sus manos, así que él y Moffan se precipitaron bruscamente. Silbato Zahomanian literalmente se convirtió en un águila de alas doradas, que ahora se precipitó directamente al arrecife. El mono marino también estuvo muy atento, sintiendo una amenaza desde arriba, inmediatamente se arrojó al agua, profundizando. Quiere huir. Zahomanian se acercó al arrecife y arrojó a Moffan sobre él, y él mismo se lanzó al agua con una flecha. Moffan no se arriesgó a tirar métete al agua. Ahora solo podía pararse en una piedra y esperar, buscando la aparición de Zahomanian o un niño. Ni siquiera pasaron unos segundos después de que el mono se metió al agua. Zahomanian inmediatamente comenzó a alcanzarla. El mono marino es una criatura del nivel de un sirviente, por lo tanto, no tiene la capacidad de frenar los elementos del agua. Otra cosa es Zahomanian. Como mago del elemento del agua intermedia, no solo nadaba bien y podía respirar tranquilamente bajo el agua, sino que también podía controlarlo. Pronto, Moffan vio a Zahomanian y anagarró al mono. Pidek, tiene el pelo como el de un coco. Maldijo Zahomanian, tirando del mono a la recife. HMM, me imagino, dijo Moffan. Se hizo evidente que no fue el mono el que robó al niño, es muy posible que ese mono ya se haya marchado. El problema ahora era que no podían encontrar al niño en alta mar. Chirrido este mono se acurrucó y comenzó a hacer un chillido extraño, aparentemente pensando que estos dos la perdonarían. Ni siquiera sé si este mono entiende el lenguaje humano. Hay muchos de estos monos en el distrito, y como está tan asustada, puede mostrarnos la misma criatura que robó al niño. Dijo Zahomanian, empujando al mono con su pie. El mono comenzó a gritar aún más, pensando que iban a matarla, y en realidad perdió el conocimiento. Moffan simplemente se quedó estupefacto por el comportamiento de esta criatura. ¿Hay aún más criaturas astutas en el mundo? Las palabras de Zahomanian han devuelto a Moffan en este momento. Quizás ellos mismos no pueden hablar con los animales, pero su ardiente etéreo puede ser útil en este asunto. Capítulo 741. Se hachase. Moffan llamó a un etéreo de fuego, que ha sido especialmente obediente últimamente. En principio, antes de eso no decepcionó particularmente a su papá, pero después de lo que sucedió camino a la muerte, trabajó duro en su desarrollo. Gin el etéreo sexual se arrastró y se sentó en el hombro de Moffan, de vez en cuando cayendo de bruces. Sin embargo, mirar alrededor y darse cuenta de que papá era esencialmente ubicado en el mar abierto, el estado de ánimo de la pequeña jeterca cayó bruscamente. Siendo el animal elemental del fuego, el ardiente jeter sobre todo odiaba el agua, y aquí delante de él había un mar entero. Vamos, SPR el eje del mono, si no ha visto un bebé recientemente entre sus parientes, dijo Moffan, sin preocuparse particularmente por el estado de ánimo de su mascota. Gin la jeterca sonó, lo que significaba que consideraba que este mono era muy feo. El mono marino en sí reaccionó de manera muy diferente a la apariencia de la jeterca de fuego. Sus ojos brillaron. Para los animales mágicos como los monos, el jeterca era la encarnación de una deidad. Little Jeta le explicó a Moffan que hay diferentes tipos de criaturas mágicas, y entre ellas hay quienes entienden el habla, y hay una especie de ganado, no tiene sentido traducir el habla humana, afortunadamente, los monos marinos pertenecían a esas criaturas que entienden el habla. Pronto, bajo la influencia de las patadas crueles de Zhao Madian y el carisma natural del etéreo fuego, el mono marino demostró una vez más que su apariencia es la más servil entre las criaturas. La traducción de lo que el mono expresó se parecía a esto. Vi. El robo del niño fue cometido por un mono, lo que más odio. Esta vez, este mono quiere ganarse el favor del gran rey mono y obtener una recompensa, preguntarle si este niño todavía está vivo. Dijo Moffan. El mono hizo una mueca, diciendo que el niño todavía estaba vivo. No importa a quién llegue el niño, los monstruos marinos o el rey mono, el bebé se come vivo, por eso, durante la ofrenda de este tributo, el niño debe estar vivo, incluso a costa de la vida del mono. También dijo que solía haber una guarida de monos estúpidos que traían niños muertos, por eso el rey mono los destruyó a todos. Después de escuchar la explicación del mono, Moffan se calmó un poco. Solo le preocupaba una cosa. ¿Cómo está el niño bajo el agua? Dile, que nos lleve a su rey, dijo Moffan al etéreo sexual. El pequeño etéreo transmitió las palabras de papá, a lo que el mono mostró su desacuerdo con toda apariencia. Zhao Madian, al ver la situación, le dijo a Moffan. Ciertamente no nos llevará allí. Jeterka, dile que ya hemos destruido la guarida de monstruos marinos, solo hay un monstruo rojo que mataremos tarde o temprano. Si hoy este niño muere, eliminaremos no solo toda la especie de monstruos marinos, sino también todos los monos marinos. Dijo Moffan. Especialmente para intimidar aún más al mono, Moffan lanzó magia de fuego de alto nivel hacia el mar. El entierro con una llama celestial cayó sobre la superficie del agua con una lluvia ardiente. El mono marino, al ver esto, se estremeció de miedo. Ni siquiera podía pensar que las personas sean capaces de tal, tal llama podría destruir instantáneamente todo su asentamiento de monos, deja que nos lleve allí y solo mataremos monstruos, exacto la cantidad aún se desconoce, hasta ahora solo se conoce un crujido. En este caso, todo su género de monos puede existir de forma segura a una distancia de 50 kilómetros de las fronteras de seguridad, sin afectar a los pescadores, pero en el caso contrario, todos irán tras los niños muertos. Con ira en su voz, dijo Moffan. El mono marino, por supuesto, sabía lo que le sucedió a la guarida de los monstruos marinos. Después de rascarse un poco la cabeza, decidió qué hacer. Scratch el mono marino emitió un sonido que significaba su consentimiento. Moffan y Zahomanian ahora podían respirar aliviados, la vida de este mono no vale la pena, sin embargo, si decidiera resistir hasta el final, el destino del pequeño Xiao Di sería una conclusión inevitable. Es bueno que estos monos marinos pertenezcan a esas criaturas que adoran el poder. Moffan calmó al mono con una espiga de sombra y sostuvo la segunda espiga en su mano. La fuerza de la espina de sombra fue suficiente para controlar el estado mental de un mono a nivel de sirviente. Si decide hacer un truco, entonces Moffan usa una segunda punta de sombra para torturarla hasta la muerte. El mono marino estaba bien orientado en el cielo, así que fue suficiente para hacerla nadar en el mar y Moffan y Zahomanian se movieron tras ella desde el cielo. El mono nadó muy rápido, porque esta es su habilidad principal para sobrevivir. Ahora este mono marino ha hecho todo lo posible para llegar al niño lo antes posible mientras todavía está vivo. Ya se han alejado 10 kilómetros de las fronteras de seguridad, y no se veían islas en el área. ¿Realmente está tratando de engañarnos? Dijo Zahomanian con duda en su voz. No puede ser así. Antes de eso, Nan Rongni dijo que los monos marinos son criaturas que siempre se inclinan ante aquellos que son más fuertes. Antes de esto, los monos marinos adoraban a los monstruos marinos, cuya guarida destruimos con seguridad. Si te adhieres a la lógica del mono, entonces no puede engañarnos, mira, hay algo por delante, dijo Moffan. Zahomanian miró hacia adelante, pero no vio nada. Solo al volar más lejos, vio en el mar algo así como un arrecife. Moffan ahora era un mago de alto nivel, por lo que su percepción era mucho más fuerte que la de Zahomanian. Chillido el mono de abajo ya ha comenzado a chirriar. Pequeño atrapador explicó a Moffan que el mono marino con el bebé no está lejos de este arrecife. Tan pronto como el bebé esté encendido arrecife, lo matarán de inmediato. Moffan frunció el ceño. Y aunque todavía era imposible ver cuántos monstruos marinos había en el arrecife, ahora realmente no importaba. Yo, Zahomanian, haré pedazos a estas criaturas. Gruñó Zahomanian, acelerando el vuelo. Si aún no hubiera arrastrado a Moffan, su velocidad hubiera sido aún más rápida. Ya veo. Dijo Moffan con entusiasmo. Volando sobre el arrecife, estos dos vieron un mono marino, que ya estaba trepando sobre una piedra, sosteniendo las garras de un niño que estaba atado con pelo de mono. El niño lloró, como si anticipara el peligro de la situación en la que se encontraba. Alabado sea el cielo. Exhaló Zahomanian. Moffan, sin esperar a que su amigo comenzara a descender, saltó desde una altura directamente sobre un arrecife cubierto de ira. Capítulo 742 Batalla de las Islas Reef. El mono marino que secuestró al niño quería aprovechar esta oportunidad para realizar sus grandiosos planes. Pronto, ella estaría en el grupo de arrecifes donde vive su maestro. Ella ya había planeado su vida futura, que era fundamentalmente diferente de la vida habitual de otros monos marinos. Pero quién sabía que estas terribles personas que la asustaban hasta la muerte descenderían del cielo. El mono marino se frotó los ojos correctamente, de repente resultó que estaba equivocada. Pero muy cerca de ella estaba la cara dura de Moffan. El mono estaba sorprendido, no creía que pudiera meterse en problemas con su compañero. Control. Moffan agarró su mano en el aire y, mientras el mono todavía estaba en un estado de confusión, él tomó a su hijo de ella a la fuerza. El bebé estaba envuelto en el pelo de un mono marino. Era evidente que el mono lo protegió bien durante el transporte, no había una gota de agua en su ropa. El niño que lloraba estaba asustado por esta extraña criatura. Pero cuando vio a Moffan, el niño comenzó a calmarse, hurgando en los brazos del hombre en busca de protección. Moffan sostuvo al niño, mirando fríamente al mono marino, que se llevó al niño de su propia madre. Ahora puedes morir. Moffan no iba a tener piedad de esta criatura, sus ojos brillaban con una luz plateada de ira. La mirada del mago fue dirigida al espacio, el mono marino fue levantado en el aire por una fuerza desconocida. No de repente, el mono que colgaba en el aire era como aplastado entre dos paredes. Su cuerpo parecía estallar, la sangre y el cerebro de esta criatura se rociaron en todas las direcciones. Una fuente de sangre se derramó sobre Moffan, pero cubrió al niño con la mano para que la sangre de esta sucia criatura no cayera sobre un niño inocente. Al ver el cadáver de un mono, Moffan respiró hondo. Luego miró al niño, que estaba a salvo y la crueldad en su alma pareció disiparse, qué bueno que logramos, Moffan, ten cuidado. La voz de Zahomanían se escuchó en el aire. Moffan, al no tener tiempo de girar, sintió una amenaza desde atrás. Convirtiéndose en una sombra, Moffan podría escapar rápidamente de una situación peligrosa. Pero inconscientemente sintió que la sombra sería inútil frente a esta poderosa fuerza mortal. Malla de serpiente. Moffan convocó su objeto mágico defensivo. Es bueno que haya una cota de malla de serpiente que fue perfecta para circunstancias imprevistas. Escamas azul-negras, bien cerradas, cubrieron el cuerpo de Moffan. El correo en cadena de esmaque fue perspicaz. Sabiendo que Moffan fue atacado por la espalda, las escamas primero cubrieron su espalda. Sin esperar a que la cota de malla cubriera completamente a Moffan, las garras aterradoras golpearon al tipo en la espalda. Sentía un dolor insoportable, como si se hubiera roto con esta fuerza. Moffan. Zahomanían usó el escudo sagrado, luz dorada Moffan envuelto. Pero el terrible poder del monstruo era muy poderoso, el escudo sagrado se rompió fácilmente por esta fuerza. Qué bueno que Moffan llevaba cota de malla de serpiente. Zahomanían vio el poder de estas garras a arrastrar a Moffan por los arrecifes. Barras afiladas arrojaron a Moffan sobre los arrecifes con todas sus fuerzas y sólo entonces se detuvieron. Los arrecifes se dispersaron en pedazos, llenando a Moffan de fragmentos. Parecía que se había roto la columna, el dolor era insoportable. ¿Qué clase de cosa es esta, cuyo poder era aterrador, no puede ser el líder de la manada? Refelaires se sacudió por el rugido, la criatura tenía sólo cinco metros de altura, pero su rostro era feroz y cubierto de escamas rojas. Sus ojos eran rojos, sus piernas eran largas y afiladas garras, que el monstruo señaló a Moffan con una sonrisa fría. Monstruo rojo. Esto el mismo monstruo marino del nivel del comandante en jefe. Reconoció a Moffan, este hombre que se rasgó la coraza en el pecho. Había planeado recibir un regalo de un mono marino y curar sus heridas con comida satisfactoria en forma de bebé, ya que estas personas aparecieron nuevamente de la nada y arruinaron todo. La ira del monstruo rojo crepitante ha llegado al límite. El golpe que infligió recientemente a Moffan contenía todo el poder de este monstruo. Se suponía que debía limpiar a esta vil persona de la faz de la tierra. A pesar del hecho de que de tal golpe, el bebé humano también tuvo que convertirse en carne picada, el monstruo no escatimó su fuerza. De repente, un montón de piedras comenzó a moverse, Moffan comenzó a aparecer debajo de él, lanzando piedras en diferentes direcciones. Pronto las piedras que llenaron Moffan, estaban al margen. Moffan, que tenía sangre en la boca, se puso de pie. El mago estaba en el lugar donde había sido golpeado por la fuerza del golpe. Su mano estaba casi rota, la movió en silencio y miró al bebé, cuya nariz sangraba por tal golpe. Moffan no sabía si el niño estaba vivo o muerto. Moffan respiraba profundamente, aparecieron venas debajo de la piel y el cuerpo comenzó a temblar de ira. Grito Moffan gritó furiosamente, los ojos inyectados en sangre arrojaron luz plateada sobre la odiada criatura. Esta luz plateada se puso en movimiento pesadas piedras alrededor de Moffan. Un alma llena de dolor e ira permitió a Moffan concentrarse, los pensamientos ya podían controlar su entorno. Las piedras volaban en el aire, controladas Moffan. Convirtiéndose en enormes proyectiles, comenzaron a disparar contra un monstruo que se agrietaba. Un monstruo que se agrieta se quedó quieto, indiferente a los fragmentos de piedras que volaban frente a su cara. Sobre todo, estaba sorprendido por la vitalidad de estas pequeñas personas. ¿Cómo pudo un golpe tan fuerte no haber matado a este hombre? No las piedras golpearon el cuerpo de un monstruo que se rompía, pero no lo esquivó. Era como si todas estas piedras estuvieran golpeando una pared de acero. Algunas de ellas se convirtieron en polvo por la fuerza del impacto, pero no hubo heridas en el cuerpo del monstruo, y ni siquiera dio un paso atrás. ¿Por qué? ¿Qué golpes tan fuertes no oyeran a esta criatura del nivel del comandante en jefe? Esta piedra tenía 5 metros de diámetro. Cayó al suelo con gran fuerza, derribó a un monstruo que no pudo resistir y lo partió por la mitad. Capítulo 743. Luchando contra un monstruo rojo. El monstruo rojo de grietas no prestó atención al hecho de que Moffan controla la roca detrás del monstruo. Un momento después, la roca voló directamente hacia un monstruo resquebrajado, lo que la hizo caer. Cuando se levantó, notó que extrañas nubes ya habían aparecido sobre su cabeza. Lignin. Gritó Moffan. Todo su cuerpo era un rayo brillante. Antes de que el chico pudiera terminar, el rayo cortaba el cielo despejado. El hechizo no sólo golpeó al animal, sino que también se dividió en varias cargas y se extendió por toda la tierra. Después de un par de momentos, estas cargas también golpean al monstruo. Un monstruo rojo escamoso se encontraba justo en el medio del hechizo. Si no hubiera sido herido de gravedad anteriormente, tal hechizo no habría causado mucho daño. Sin embargo, dado que el monstruo fue envenenado y su cuerpo era más vulnerable a los ataques mágicos, inmediatamente después de que un rayo lo golpeó, su cuerpo tembló. El hechizo no fue suficiente para matarlo, pero infligir un gran dolor, justo lo correcto. El animal abrió la boca y el agua turbia comenzó a fluir. Fue el monstruo rojo se apresuró a contraatacar a Moffan y escupió el agua turbia en él. Moffan, a su vez, estaba listo para tal giro de eventos e inmediatamente se deslizó a la sombra de un acantilado cercano. Sólo un par de segundos y ya estaba en un lugar seguro. No pude evitar sorprenderme de la presión con la que el agua salió disparada de la boca del monstruo. La roca en la que cayó fue perforada. Es aterrador imaginar lo que tal ataque le haría a un hombre. Bue. El monstruo no se limitó a una corriente de agua y se apresuró a escupir dos más. La corriente de agua tenía de 4 a 5 metros de largo y volaba a la velocidad de una flecha disparada desde un arco. La primera flecha voló directamente a Moffan, la segunda fue disparada hacia adelante, al lugar donde es probable que el tipo salte a las sombras. Fue un movimiento complicado, porque ahora Moffan no podía fusionarse con la sombra. Moffan, te ayudaré ahora. Gritó Zaomanian e inmediatamente comenzó a formar el elemental. Sistema estelar. Zaomanian usó simultáneamente dos hechizos. Un escudo de agua y un escudo sagrado. Sabía que el poder de su magia no era suficiente para dañar al monstruo del nivel del comandante en jefe, pero entendió que si sus hechizos al menos podían debilitar la flecha del monstruo, entonces esto ya es bueno. Moffan estaba rodeado por un brillo dorado. La flecha de agua del monstruo chocó contra este escudo y lo hizo a Nikos como el cristal. En el mismo instante, apareció un escudo de agua justo enfrente de Moffan. El escudo de agua era mucho más débil que el santo, y no había esperanza de que pudiera resistir completamente el ataque del monstruo. Moffan entendió que no podía evadir esta flecha, por lo que decidió darse la vuelta para aceptar el ataque en su espalda. Un rastro profundo apareció inmediatamente en la armadura de Moffan. En el mismo momento, el tipo experimentó un dolor indescriptible. De tal ataque, definitivamente puede romper la columna. Al menos el sonido de los huesos aplastados insinuó esto de manera ambigua. La cota de malla de la serpiente recibió heridas casi fatales, incluso un poco más y puede quedar inutilizable. Esto significa que en un futuro cercano no será posible usarlo, debes darle tiempo a la armadura para que se recupere. Moffan escupió sangre y miró a Xiaodi, que estaba inconsciente. Zhaoman Yan, toma al bebé, puedo manejar a esta criatura. Moffan estaba enojado, el fuego y los rayos se encendieron a su alrededor. Zhaoman Yan se zambulló y en un momento sacó al niño de Moffan. Todavía respira, dijo Zhaoman Yan, escuchando la respiración del niño. Vuela, dámelo para el tratamiento. El niño todavía es muy pequeño, si sufre heridas graves, entonces es posible que no tengamos tiempo para curarlo, dijo Moffan. En ese momento, el monstruo rojo que agrietaba no esperaba hasta que sus enemigos acordar entre ellos y lanzar la siguiente porción de agua. Solo que esta vez, no fue solo una flecha, fue toda una corriente. Una corriente de agua de 5 metros ya volaba hacia Moffan, sin darle tiempo al chico para pensarlo mucho. Mientras Zhaoman Yan y Moffan hablaban, las llamas alrededor de Moffan ya habían formado un puño en llamas. No trataremos con eso, agarrarlo, volaremos juntos, dijo Zhaoman Yan y arrastró a Moffan al cielo. Sin embargo, no tuvo tiempo de terminar de hablar cuando Moffan rodeó la llama que envió a Moffan al suelo por la fuerza. Parecía un dragón de fuego aterrizando entre las rocas, 9 dragones. Moffan lanzó un hechizo directamente en la corriente de agua, que voló hacia él. En ese mismo momento, el fuego evaporó por completo el agua, apenas chocó con él. Sin embargo, el hechizo de Moffan no se detuvo allí y corrió hacia el monstruo crepitante. Aunque disminuyó la velocidad, apenas perdió su fuerza. Un destello de fuego iluminó al animal y le hirió gravemente el cuello. La sangre azul surgió inmediatamente de allí. El animal intentó restablecer el equilibrio, pero no funcionó. En algún lugar detrás de un monstruo resquebrajado, se escuchó un crujido de huesos rotos. Zhaoman Yan ya estaba alto en el cielo, pero incluso a su altura, ni siquiera podía notar el increíble poder del hechizo de Moffan. Este es un monstruo del nivel de comandante en jefe, ¿puede Moffan realmente luchar contra él en igualdad de condiciones? Pero Moffan es realmente fuerte. No lo dejes morir. Gritó Moffan Zhaoman Yan. Usted tampoco muere, tan pronto como entregue al bebé al hospital, regresaré inmediatamente con ayuda, respondió Zhaoman Yan. Zhaoman Yan sabía perfectamente bien que no debía dudar, debía volar inmediatamente de regreso. Si espera un poco más, entonces Xiaodi puede morir. Tan pronto como Zhaoman Yan estuvo de acuerdo, inmediatamente voló aún más alto hacia el cielo. En aras de salvar al bebé, estaba listo para sacrificar toda su energía mágica. Tan pronto como Zhaoman Yan ganó altura, se volvió para mirar a Moffan. Vio el océano azul, rocas desnudas y Moffan, luchando contra un monstruo al nivel del comandante en jefe 1 contra 1. Capítulo 744. Emergencia. Pensando que Moffan se quedó allí y estaba luchando contra un monstruo rojo que se irritaba, su corazón comenzó a sangrar. En realidad, también quería quedarse allí con su hombro para hombro para luchar junto con Moffan contra este terrible monstruo. En esos momentos, no puedes temer al enemigo, porque esta es la esencia de la nobleza masculina. Estos los arrecifes no estaban lejos de las fronteras de seguridad, pero es probable que el monstruo vengara, apenas culara sus heridas. Si el monstruo crepitante no hubiera sido gravemente herido, no enviarían monos para atacar las áreas costeras en busca de bebés humanos que darán vida. Zaomanían voló en el aire, cubriendo a su hijo con su capa. De vez en cuando, lo miraba para asegurarse de que todavía estaba vivo. Este niño apenas tenía un año. Moffan y Zaomanían se habían considerado previamente hombres frívolos. No se preocupaban particularmente por quién estaba muriendo y quién estaba vivo. Ante un asunto tan terrible, incluso ellos no pudieron mantener la calma. Pequeño, ten paciencia un poco más, dijo Zaomanían a un niño sangrante. Finalmente, aparecieron los límites de seguridad, y Zaomanían agregó velocidad. ¿Dónde está Nan Rongni? Pregunto dónde está Nan Rongni. El grito del preocupado Zaomanían se escuchó en la radio, tan pronto como regresó a la ciudad. Estoy en la bahía, sonó la chica. Envíame la ubicación, en dos minutos lo haré. Prepárate para salvar a un hombre. Se trata del pequeño Xiaodi, su vida está en peligro. Dijo Zaomanían. ¿Lo encontraste? Sí. La gente, al escuchar que Zaomanían había traído un bebé, inmediatamente comenzó a acudir en masa a la bahía. Zaomanían se hundió justo enfrente de Nan Rongni. Jiang Xiaoshu, al ver que demasiadas personas se agolpaban, creó protección espiritual para que nadie pudiera interferir con la magia curativa. Hasta donde Zaomanían entendió, el bebé estaba realmente en gran peligro. Nan Rongni y Jiang Xiaoshu se quitaron la ropa exterior y la dejaron en el suelo. Zaomanían colocó cuidadosamente al bebé encima. El niño ya ha comenzado a ponerse azul, la sangre fluía de su pequeña nariz, sin cesar, y todos a su alrededor estaban preocupados. Este es un trauma interno, en este caso el espíritu curativo no ayudará, dijo Nan Rongni después de examinar al bebé. Los órganos internos del niño se vieron afectados, y la magia de curación es efectiva sólo con heridas externas y lesiones de huesos. En este caso, la magia de curación inicial y secundaria es simplemente inútil, Nan Rongni comenzó a mover su mano a lo largo del torso del niño para encontrar un sitio de lesión específico. Jiang Xiaoshu, quien vio eso sale, involuntariamente comenzó a llorar. Aunque ella misma no era una maga curativa, entendió perfectamente la esencia de su acción. La magia curativa sólo puede acelerar los procesos de regeneración natural del cuerpo a veces, y cuanto más fuerte sea el cuerpo, mejor será el efecto. Xiaodi era sólo un bebé, la inmunidad y la regeneración de su cuerpo son relativamente débiles. Incluso en manos de un mago curativo como Nan Rongni, el niño tenía pocas posibilidades. La situación podría cambiar si ella fuera un mago de alto nivel, los magos de curación de alto nivel, incluso en las grandes ciudades, pueden contarse con los dedos, por lo que es inútil buscar tal cosa en Bird City. Todo lo que quedaba era esperar que Nan Rongni todavía encontrara una manera de salvar al bebé. Nan Rongni continuó moviendo su mano sobre el cuerpo del niño. Al encontrar un lugar para el trauma interno, inmediatamente se quitó el colgante que colgaba de su cuello y lo colocó sobre él. El pequeño colgante emitió un brillo cálido, y la medicina goteó gradualmente de él, lo que inmediatamente penetró el cuerpo del bebé. Nan Rongni cerró los ojos y comenzó a mirar dentro con sus propios ojos para buscar una herida en sus órganos internos. Como si un cirujano estuviera cortando órganos internos con un bisturí, la niña estaba buscando una lesión que necesitaba para dirigir el efecto curativo de la medicina limpiando los vasos sanguíneos. ¿Qué sucede? Pidieron salvar al niño, ¿por qué tiene esa mirada? Zhao Manian se paró a su lado. Sin volver la cabeza, ya sabía a quién pertenecía esa voz, Wang Yu. Zhao Manian acaba de hervir. Para siempre, este idiota dice todo lo que se vuelve loco en situaciones tan inapropiadas. Junto con Mo Fan, primero persiguieron a un mono marino, luego lucharon contra un monstruo rojo y ahora debería escuchar esto. Sal de aquí, Wang Yu, Zhao Manian juró. ¿A quién le envía esto? Tú, un mago, que solo gracias a su dinero estaba en stock, y tú me dices, ¿yo a tirar? Enojado Wang Yu. No grites. Nan Rong ni debe concentrarse. Dijo Jian Shao Shu. Zhao Manian se calmó, pero Wang Yu decidió continuar el conflicto. ¿Qué está pasando? Ai Jian Tu, Mu Ning Shue, Nan Hue, Li Kaifen y los demás también se apresuraron a venir aquí. Nos encontramos con un monstruo crepitante rojo que se iba a comer al bebé. El mono marino le pasó un niño. Mo Fan obligó al niño a alejarse del mono, pero luego un monstruo atacó de repente, dijo Zhao Manian. Monstruo crepitante rojo, ¿ustedes dos pelearon con él? Preguntó Nan Hue. Solo Ai Jian Tu de su equipo fue capaz de resistir cuando se reunió con un monstruo así, del resto ni siquiera habría un lugar húmedo. Al escuchar de Zhao Manian que el monstruo atacó inesperadamente, fue un milagro que un niño pequeño siguiera vivo en tal situación. ¿Y qué con Mo Fan? Preguntó Mu Ning Shue. La batalla con el monstruo al nivel de comandante en jefe no es una tarea fácil. Al ver que Zhao Manian había vuelto solo, la niña se sintió notablemente emocionada. Para salvar al niño, el propio Mo Fan resultó herido. Me dijo que volviera a la ciudad lo antes posible con el bebé, respondió Zhao Manian. ¿Quieres decir que Mo Fan se quedó solo? Dioses. Seguramente morirá. Monstruo de nivel comandante. Rezó Jian Shao Shu. Debemos salvarlo. Dijo Nan Hue. HMM, ahora solo podemos salvar sus huesos, gruñó Guan Yu. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 745. Destrucción del comandante en jefe, parte 1. ¿En qué dirección? Preguntó Mu Ning Shue. Hay un grupo de Arecifes cerca de las fronteras de seguridad. Desde ellos te mueves hacia el este, y allí verás una isla de Arecife. Dijo Zhao Manian. Ahora sus poderes mágicos se estaban agotando. Los gastaba en sus alas mágicas. Por esta razón, Zhao Manian no podía ir con ellos, y todo lo que le quedaba era dirigirlos. El camino tomó mucho tiempo, y la cadena de serpientes de Mo Fan estaba notablemente deshilachada, y no pudo soportarlo por mucho tiempo. Después de que Zhao Manian señaló la dirección, Mu Ning Shue salió a la carretera, usando su magia de viento. Habiendo ido al mar abierto, Mu Ning Shue comenzó a congelar un camino de hielo en el agua del mar, a lo largo del cual podía caminar de vez en cuando. Se movía con el viento, pero cada vez, cuando su pie tocó la superficie del agua, se convirtió en hielo. El cabello plateado de la niña revoloteó con el viento, y el camino de hielo que se alineó después de ella habló de la poderosa magia de hielo que Mu poseía Ning Shue. Otros tampoco podían moverse por el aire, y Mu Ning Shue también tenía un camino de hielo debajo de sus pies. Tenía prisa por ayudar a Mo Fan, porque todavía había esperanza que todavía estaba vivo. El agua de mar tranquila seguía rodando sobre los arrecifes. En la isla de Arrecife, continuó la confrontación entre Mo Fan y el monstruo del bacalao rojo. Y aunque la magia del espacio de Mo Fan no era particularmente poderosa, esto fue suficiente para al menos activar el escudo de la oscuridad. El escudo de la oscuridad es muy efectivo para oponerse al nivel animal del líder de la manada, pero contra la criatura. El nivel del comandante en jefe es de poca utilidad para él. Fue una suerte que el monstruo no tuviera tiempo de recuperarse de la tortura espiritual de Ai Hiantu. Y aunque el monstruo seguía siendo fuerte, Mo Fan podía resistirlo por más tiempo. Mo Fan ya logró atacar a un monstruo que se rompía varias veces en el área del cofre, ahí era donde estaba ahora el lugar más vulnerable. El veneno que cayó en la herida del monstruo le dio a Mo Fan muchas oportunidades de atacar. El monstruo rojo que se agrietaba continuó atacando, y el escudo de la oscuridad finalmente desapareció. Mo Fan ahora solo podía confiar en la ayuda del etéreo de fuego. Espada llameante. Después de esto, dos fuerzas de fuego diferentes comenzaron a entrelazarse antes de Mo Fan que se encarnaba en una larga espada de fuego, que alcanzaba los 10 metros. Esta espada de fuego barrió el distrito con una alfombra de fuego y fue directo al esternón de un monstruo que se agrieta. El monstruo rojo crepitante logró reaccionar. Frente a él, la ola formó una pared de agua que bloqueó el camino de la espada voladora. Frente a una pared de agua, la espada llameante perdió notablemente su poder. En este caso, la espada no podrá tener un efecto significativo. Rayo mortal. Mo Fan lanzó inmediatamente otra magia, enviando un rayo al aire. Rayo justo allí comenzaron a crear una red de descargas eléctricas, que de vez en cuando caían sobre el cuerpo de un monstruo merodeador. La coraza protectora escamosa en el esternón del monstruo se desmoronó por completo, y ahora la carne ya se estaba mostrando por una gran herida. Acción venenosa de Zuhimin todo seguía sucediendo, y ahora el trueno de Mo Fan del cuarto paso tuvo el máximo efecto. La magia del rayo continuó agotando al monstruo, rugió desesperadamente, tratando de pedir ayuda de las olas de agua de mar para destruir a Mo Fan, sin embargo, los ecos de la tortura espiritual no le permitieron hacer esto, ¿qué clase de persona es esta que no ha muerto durante medio día? El monstruo continuamente recordaba a todas las personas cuyas vidas había arruinado. Reuniendo su última fuerza, atacó nuevamente a Mo Fan, ahora con la intención de destruirlo con seguridad. No pienses que tengo miedo de un combate cuerpo a cuerpo contigo. Gruñido Mo Fan. La unidad absoluta con el ardiente atrapador le dio a Mo Fan la oportunidad de usar todo el poder de fuego de su mascota. Una espada de fuego. Mo Fan volvió a liberar la magia del fuego, haciéndolo aún más destructivo. Levantó una espada de 10 metros ardiendo con fuego con ambas manos y apuntó directamente a monstruo crepitante. El monstruo rojo y agrietado se ha vuelto completamente loco. La espada atravesó su vientre, dejando un corte en su cuerpo. El monstruo intentó usar sus afiladas garras para cortar al enemigo en pedazos. Fuera. Desde aquí. El cuerpo de Mo Fan ahora estaba completamente envuelto en fuego, y aparecieron alas ardientes detrás de él. Las alas se abrieron, envolviendo toda la llama el distrito, hizo la retirada del monstruo, a pesar del hecho de que ya se estaba acercando a Mo Fan. Al tocar el cuerpo del monstruo, las alas de Mo Fan literalmente explotaron, más de mil plumas de fuego encubrió el cuerpo de un monstruo rojo que se agrietaba, cubriendo cada parte de su cuerpo. Estas plumas tenían un efecto de destrucción tan destructivo gracias a un etéreo ardiente. Después de que Mo Fan fortaleció este golpe con la semilla de una rosa de fuego, el poder de esta magia superó incluso el puño aplastante de nueve dragones. Esta vez, el monstruo sin su coraza protectora ciertamente no podría permanecer ileso. El monstruo se tambaleó bajo la lluvia por las ardientes plumas, pero aún así no se apresuró a rendirse. Jeterka, ayúdame a enredarlo para que pueda matarlo de un solo golpe. La cara de Mo Fan ya ha comenzado a palidecer. Un estudiante que ha sobrevivido al camino de la muerte ahora puede resistir una criatura del nivel de comandante en jefe solo gracias a la ayuda de un ardiente atrapador. Jin la Jeterka salió inmediatamente del cuerpo de Mo Fan, llevándose consigo las llamas marrones de su cuerpo. El poder del pequeño bromista ya era igual a la fuerza del nivel animal del líder del rebaño, por lo que preguntar el calor de una criatura gravemente herida al nivel del comandante en jefe no era una pregunta para ella. Entierro con una llama celestial. Mo Fan sabía perfectamente bien que si quería destruir a este monstruo, entonces debía usar magia de alto nivel, y enterrar con una llama celestial era el único hechizo que tenía disponible. Elemental los sistemas comenzaron a entrelazarse entre sí, formando una nube estelar. Y aunque Mo Fan aún no era un maestro en la liberación de magia de alto nivel, se concentró diligentemente, él mismo ya no tenía ninguna protección, así que ahora la batalla iba a morir. Capítulo 746. Destrucción del comandante en jefe, parte 2, la llama en las dos palmas de Mo Fan comenzó a encenderse. Tan pronto como el fuego alcanzó su temperatura máxima, Mo Fan lanzó una llama al cielo. El fuego, que alcanzó el cielo, envolvió inmediatamente las nubes, y el espacio aéreo azul se iluminó con un resplandor rojo. Abajo. Después de las palabras de Mo Fan, las nubes de fuego cayeron bajo una lluvia ardiente. Exactamente esta vez para destruir al monstruo rojo que se agrieta, Mo Fan se aseguró específicamente de que las nubes ardientes se espesaran justo por encima del enemigo. El espacio alrededor inmediatamente se volvió ardiente, por eso este arrecife la isla podría limpiarse de la faz de la tierra. El agua del mar también se puso roja por la llama, y la lluvia de fuego continuó cayendo continuamente sobre el cuerpo del monstruo, causando aún más daño a su cuerpo. Un monstruo crepitante rugió de dolor. Alejó violentamente la eterca de fuego que se arremolinaba a su alrededor, evitando que se fuera al mar. Mo Fan continuó controlando la magia del fuego de alto nivel, dirigiendo la lluvia ardiente después de los movimientos del monstruo, que ahora se retorcía como una mosca torturada. Magia el nivel alto puede dañar al comandante en jefe de nivel monstruo. Mo Fan observó como el monstruo rojo y agrietado se carbonizaba gradualmente, y sus fuerzas continuaron abandonándolo. Gumbel en el momento en que Mo Fan decidió que el monstruo ya había terminado, su oponente rápidamente ganó velocidad y comenzó a abrirse paso. A través del velo de la lluvia de fuego. Aunque el cuerpo del monstruo crepitante rojo ya estaba bastante quemado, continuó corriendo. El monstruo pensó que incluso si no lograba ir al mar, debería matar a Mo Fan con todas sus fuerzas. Mo Fan estaba muy sorprendido por el repentino ataque. Este monstruo del nivel de comandante en jefe resultó ser realmente fuerte, ya que incluso en tal situación decidió atacar. Es por esta razón que los magos temen a los animales de este nivel. Porque en el momento más crucial pueden atacar. Mo Fan ni siquiera podía pensar en tal resultado. El monstruo rojo que se agrietaba seguía en el espacio ardiente, pero ahora no pensaba huir, tenía otro objetivo. Destruir a Mo Fan a toda costa. El monstruo comenzó a atravesar el fuego e incluso descubrió la ubicación mago. Ahora debe esperar el momento correcto, solo matando a Mo Fan, el monstruo rojo que se quiebra puede ir al mar. No importa cuán gravemente se lesione, allí, en completo aislamiento, podrá recuperarse con calma. Lo más importante es sobrevivir. Mo Fan no tuvo tiempo de esconderse. Su cota de malla de serpiente ya se había agotado, como el escudo de la oscuridad. Susurro largas garras se deslizaron instantáneamente sobre el hombro derecho de Mo Fan, alcanzando su pecho y dejando una herida profunda en él. Van a través de las gotas de sangre que brota se podía ver una sonrisa en el rostro del monstruo que estaba ansioso por la destrucción completa del enemigo. Aunque apareció una herida profunda en el cuerpo de Mo Fan, reinaba una calma absoluta en sus ojos. 9, 9 dragones. Rojo el monstruo crepitante no prestó atención a cómo la llama ya estaba lista en la mano de Mo Fan. Tan pronto como el monstruo extendió sus patas para mutilar permanentemente el interior del enemigo, una llama se incendió en la mano izquierda de Mo Fan, que fue directamente a la herida en el pecho del monstruo. Rugido Mo Fan ya sintió su mano penetrar en el esternón de la criatura. Un puño ardiente atravesó la parte posterior de un monstruo con 9 dragones, describiendo las trayectorias ardientes en el aire. Las garras de un monstruo resquebrajado no tuvieron tiempo de entrar completamente en el cuerpo de Mo Fan. El interior del monstruo en si no funcionaba, Cranny monstruo crepitante retrocedió lentamente. La niebla de la muerte ya estaba bloqueando sus ojos, y él mismo ni siquiera podía creer que este hombrecillo lo hubiera dado con tanta calma. Boom el enorme cuerpo carbonizado se derrumbó, y después de unos segundos el monstruo finalmente murió. Un monstruo en el nivel de comandante en jefe ha vivido en este planeta, Dios sabe cuántos años, y ahora todo su poder no ha ido a ninguna parte. Al mismo tiempo, la amenaza que estaba por encima del niño, que ya ésta estaba en la ciudad de los pájaros, finalmente dispersa. Nog la sangre fresca comenzó a derramarse en el suelo, llenando el distrito. Exhausto, Mo Fan dio unos pasos hacia atrás, exponiendo su morida en el pecho al sol como si la luz del sol pudiera curarla. Jin una pequeña eterca de fuego voló hacia su papá y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Y aunque no podía llorar con lágrimas comunes, el líquido rojo ardiente brillaba en sus ojos, convirtiéndose en cristales. ¿Por qué lloras, eh? Papá no está muerto, solo está cansado, dijo Mo Fan, acariciando la mano de la mascota. Mo Fan decidió no esconderse, no huir, sino aceptar la batalla mortal, de la cual salió victorioso. Aunque esta fue la primera vez que Mo Fan derrotó por sí solo a un monstruo del comandante en jefe, no tenía nada en su alma. Estaba tan devastado, como si hubiera sufrido una nueva demonización. ¿Qué pasará con la herida en su pecho? ¿Qué? Mo Fan ahora solo notó un resplandor que se acercaba a él. El alma del comandante en jefe es muy cara, Mo Fan pensó eso para sí mismo. Sin embargo, al mirar más de cerca, se dio cuenta de que estaba equivocado. Esto no es el alma, esta es la esencia espiritual, toda la esencia espiritual del nivel del comandante en jefe. Eh, Mo Fan estaba a punto de quedar estupefacto al gritar maldición, como si se hubiera metido en él. Huele. Huele. Capítulo 747. Lenguaje corporal, todos traicionados. La esencia espiritual del nivel del comandante en jefe. El precio de esta cosa era muy alto, 5, 6 veces mayor que el precio de la esencia espiritual del líder de la manada. La esencia espiritual del líder de la manada costó unos 20 millones de yuanes, por lo que esta esencia espiritual costó los 100 millones. Mo Fan se emocionó, incluso la maldita herida en el pecho dejó de doler. En toda su vida no ha visto tanto dinero, 100 millones, ahora es un tipo con un alto estatus social. La efectividad de combate de los participantes no estaba en el nivel más alto, pero Eipiroca era bueno. Este ganado Zaomanian tenía alas que no merecía. Finalmente, Dios escuchó mis oraciones y presentó un gran regalo. No en vano, todavía luché contra este monstruo rojo de grietas. Hola pequeño etéreo, ¿qué estás haciendo? Mo Fan perdió los estribos con entusiasmo, pero en ese momento el etéreo emitió un sonido que expresaba arrogancia, incitando a Mo Fan. Mo Fan fue difícil de pensar, y se dio cuenta de un mono marino feo cerca de ti como una esclava, con reverencia puso una extraña hierba marina frente a un pequeño captador. Mo Fan reconoció a este mono marino. Ella les mostró el camino. Fue doloroso para Eterca ver a Mo Fan derramar sangre, así que atrapó a este extraño mono y la obligó a encontrar un agente hemostático para su papá. Este mono se escondía en un lugar apartado todo el tiempo, pero cuando vio a Mo Fan matar a su maestro, se comportó de manera extraña, buscando una cura para el mago. Fue divertido ver a un etéreo que daba instrucciones al mono marino, como si el etéreo fuera la orgullosa reina. Mo Fan se enteró de esta hierba y permitió que el pequeño etéreo se la pusiera en la herida. Mo Fan estudió en la universidad por una buena razón y muy a menudo podía reconocer ciertas plantas medicinales. Esta hierba creció en el mar. Y esas ciudades costeras, que se dedicaban a su cultivo, obtuvieron buenos ingresos de su venta. Esta hierba también tuvo efecto anestésico. La sangre se detuvo y el dolor disminuyó. Al poner la medicina en su pecho, Mo Fan sintió que un sueño lo vencía. Jin, Jin, el pequeño etéreo fue la alegría de su papá, palmeando a Mo Fan en el pecho, expresando así su preocupación. Mo Fan asintió con la cabeza. Estaba muy cansado, y si era etéreo o sexual, entonces, ¿de qué preocuparse? ¿Podría dormir tranquilo? El mar azul oscuro era hermoso. Si miras a vista de pájaro, podrías ver un hilo plateado entre las vastas extensiones de agua, que atravesó este espejo azul. El mar se congeló, en el proceso de congelación, formó un largo montículo de hielo, que dividió la superficie por la mitad. Ai Hiantu, Nanjue, Guangyu, Zhuhimin y el resto siguieron a Mun Inshue en el terraplén helado a la isla de Arecife. Ya veo. Por allá, adelante. Dijo Ai Hiantu. Ai Hiantu vio que la isla de Arecife no está muy lejos, por lo que utilizó un movimiento instantáneo para cruzar instantáneamente el montículo de hielo y encontrarse en la isla de Arecife. Pronto, Mun Inshue llegó a tiempo. No le gustaba que Mo Fan apareciera ante sus ojos. Pero en el fondo, no quería que le pasara nada a Mo Fan. Mun Inshue estaba en una isla de Arecife, y cuando vio que Ai Hiantu estaba de pie en algún lugar Rocky mira hacia abajo, su rostro se puso serio. Mun Inshue se acercó y no vio al monstruo rojo crepitante, pero Mo Fan yacía allí, aún, lo peor es que la imagen que no quería ver apareció ante su mirada. Involuntariamente contuvo el aliento, sus ojos llenos de ira. Tarde, Ai Hiantu exhaló a Mun Inshue no se atrevió a acercarse, el alma estaba completamente consternada. Él no murió después de los eventos en la ciudad de Bo, no murió después del desastre en Xi'an, ¿cómo sucedió que la muerte lo alcanzó aquí? ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Y pagó con ella por la vida de un niño? Los magos restantes gradualmente se encontraron en la isla. Al ver las heridas en el pecho de Mo Fan, la gente se cayó. Dime, me parece solo que está respirando. Lee Kaifen preguntó en voz baja. HMM, lo comprobaré, Nan Jue apareció rápidamente cerca de Mo Fan y se llevó una mano a la nariz. Mo Fan respiró suavemente, pero respiró. Nan Jue miró sorprendido al mago que yacía en el suelo. Justo en ese momento, Mo Fan abrió los ojos y vio que Nan Jue estaba sosteniendo una mano frente a su nariz. Miró a su alrededor para descubrir que los magos lo rodeaban como si fuera un funeral. Mo Fan sintió un miedo ardiente al cuerpo. ¿Qué, qué estás haciendo? Mo Fan se puso de pie de un salto. Mo Fan asustó mucho al resto de los magos. El mago estaba herido en el pecho, por lo que su respiración era tranquila, casi imperceptible. No hace falta decir que cuando Ai Jian tu vio esta foto, pensó que Mo Fan estaba muerto. Los otros también pensaron que Mo Fan estaba muerto. Después de todo, fue a la batalla con un monstruo rojo que se agrietaba, y esto significaba que iba a morir con seguridad. El monstruo es el nivel de comandante en jefe, y Mo Fan acaba de convertirse en un mago de alto nivel, que era un poco más fuerte que el nivel promedio de magia. Y el monstruo rojo y agrietado no le daría la oportunidad de usar ni siquiera esa magia. Por lo tanto, a todos les parecía que Mo Fan estaba muerto. Y estaba vivo. Y los magos se quedaron clavados en el lugar, sin creer lo que veían. ¿Alibe? ¿Está este imbécil vivo? ¿Cómo es esto posible? ¿Ha escapado el monstruo rojo de grietas? Entonces no estás muerto. Entonces, ¿qué demonios estabas acostado allí sin moverte? Nanjue era malvada, cubriendo la vergüenza con un destello de ira. Me quedé dormida, respondió honestamente Mo Fan. Los magos se quedaron en silencio, bueno, tú y el imbécil, acuéstate aquí y ronca. Mira a Moon Inshue. La asustó hasta la muerte. Dijo Nanjue. Mo Fan acaba de ver a Moon Inshue, que estaba de pie en la distancia y no se atrevió a acercarse. Esta chica era indiferente a él en días ordinarios y dijo que no le gustaba. Pero el lenguaje corporal traicionó su secreto. ¿Cómo te evitó esta terrible criatura, el monstruo rojo que crujía? Guanyu preguntó con sentimientos encontrados. La piedra de carbón en la que estás parado ahora es el monstruo rojo. Respondió Mo Fan. Guanyu estaba estupefacto, moviendo rápidamente sus piernas. Después de examinar cuidadosamente la superficie en la que se encontraba, se dio cuenta de que no estaba parado sobre una piedra de carbón, sino sobre un cadáver ennegrecido. Después de la muerte, el cuerpo del monstruo rojo se congeló rápidamente. Parecía una piedra, así que todos caminaron sobre esta superficie, sin prestar atención. ¿Entonces el monstruo está muerto? Preguntó Zhu Jim Yin, sin creer sus palabras. Sí, definitivamente, dijo Ai Jiang Tu, examinando el cuerpo. No había duda. En un instante, todos los ojos se posaron en Mo Fan. ¿Ocurrió un milagro? Mo Fan está vivo y el monstruo crepitante rojo está muerto. El monstruo del nivel del comandante en jefe está muerto. ¿Mo Fan lo mató? Solo. Capítulo 748. Capa de plumas andrajosas. ¿Mataste eso? ¿Mataste al comandante en jefe de nivel monstruo? Preguntó Ai Jiang Tu, sin creer que 100 Mo Fan tuvieron éxito. Pero hay alguien más aquí. Dijo Mo Fan. ¿Tú, cómo lo lograste? Este es un monstruo del nivel de comandante en jefe, incluso si todos nos unimos, no podremos destruirlo. Ni siquiera puedo creerlo. Realmente pensamos que ya habías muerto. En ese momento, los miembros del equipo nacional estaban completamente sin palabras. De hecho, en esta isla de personas solo estaba Mo Fan, y junto a él yacía el cadáver de un monstruo rojo y agrietado. Si no es Mo Fan, ¿quién más podría haberlo matado? Pero, ¿cómo podría hacerlo? Incluso si varios magos de alto nivel se unen, sus posibilidades de éxito en tal confrontación son muy pequeñas. Aparentemente, dañamos a este monstruo mucho más seriamente de lo que pensábamos. Y si empujáramos un poco más ese día, lo habríamos matado, dijo fríamente Wang Yu. Esta sugerencia de Wang Yu y provocó el acuerdo del resto del equipo. Solo había una explicación para esto. El monstruo resultó gravemente herido antes de eso, y Mo Fan, aprovechando la debilidad del enemigo, pudo derrotarlo. En cualquier otro caso, ningún mago de su edad podrá derrotar a una criatura del nivel de comandante en jefe. Pero incluso esto golpeó a todos. Dado que Mo Fan era solo un miembro de reserva del equipo, todos esperaban ver su cuerpo sin vida aquí. Mo Fan era vago cuéntales todo. Ai Giantu sabía que su tortura espiritual tenía un gran efecto en el monstruo rojo, pero incluso con esto en mente, el hecho mismo de que Mo Fan derrotó a una criatura de tal nivel dijo que el poder de Mo Fan fue mucho más allá del concepto de él. Nanjue todavía conocía a Mo Fan. Ella también sabía que él era un mago nacido de dos elementos. ¿Este joven realmente tiene otros elementos ocultos? Las conjeturas de Nanjue no eran infundadas. Ahora, el elemento más fuerte de Mo Fan era el fuego, que se vio reforzado por la influencia de un atrapador ardiente de la magia de la llamada. El monstruo rojo se destruyó y con él desapareció la amenaza oculta a la ciudad. En el camino de regreso, Mo Fan fue llevado en sus brazos. Al ver la pista de hielo que aún no se había derretido en la superficie del mar, Mo Fan miró involuntariamente a Mun In Shue. Mun In Shue también lo miró a él. Sentimientos encontrados prevalecieron dentro de ella. Por un lado, las fuerzas de Mo Fan excedieron todas las ideas posibles de Mun In Shue sobre él, por el otro, se alejó de ella, volviéndose cada vez más misterioso y misterioso. No te preocupes por mí. Solo rasguños menores. En unos días me recuperaré por completo, dijo Mo Fan Mun In Shue con una sonrisa. Según el resto del equipo, Mun In Shue se apresuró hacia él en todos sus pares de hielo, y ahora podía agradezcale solo con su sonrisa. Mun In Shue no dijo nada, manteniendo el hielo en calma. La relación entre ambos fue muy vaga. Mun In Shue ni siquiera pensó que iba a morir. Definitivamente no fue amor, porque todos sus pensamientos han sido ocupados recientemente por uno completamente diferente. Estoy de acuerdo en unirme a su familia muy no voy a morir. ¿Crees que puedes casarte justo después del final de los Juegos Universitarios Mundiales? Y nuestra edad es correcta, dijo Mo Fan directamente. Mo Fan pertenecía al tipo de personas que podían seguir hablando todo tipo de tonterías en su propia ola, sin siquiera preocuparse por el interlocutor. No reacciona de ninguna manera. Conocía a Mun In Shue muy bien y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para volver a abrir la puerta de su corazón. Al enterarse de la boda, Mun In Shue congeló involuntariamente el espacio. Ah, este Mo Fan. Apenas sobrevivió a la batalla con el monstruo en el nivel de comandante en jefe, y ahora estaba hablando de asuntos personales. Inmediatamente después de regresar a Bird City, Mo Fan se tumbó en la cama para descansar. Después de un tiempo, un zao manían desanimado vino. Sabía que no podías morir, sé lo que quieres saber. Nan Rongni es solo un mago curativo de nivel medio, y Xiao Di fue herido de muerte, sin embargo, Nan Rongni pudo salvarlo, e incluso lo bendijo con una vida larga y próspera. Mo Fan suspiró aliviado. Es bueno que todos los esfuerzos no hayan sido en vano. ¿Quiere saber quién aprobó la ocultación del caso de los niños desaparecidos? Ni siquiera podía imaginar que este caso sería tan confuso. ¿Es posible que conmocione a todo el país? Dijo Sao Manían. ¿Descubrir? Preguntado Mo Fan. No. El hilo se rompió en Bird City. El hombre que actuó aquí estaba descubierto y esperando la orden de la corte mágica, sin embargo, como descubrió Jian Yu, este negocio dio un nuevo giro, ya que afectó los intereses de mucha más gente. No pudo rastrear el movimiento adicional de la cadena, solo logró transferir este caso a nuestros cinco jueces líderes, dijo Sao Manían. ¿Es realmente todo lo que surgió y surgió en Bird City? Preguntó Mo Fan con sorpresa en su voz. Los monstruos marinos llegaron al punto en que comenzaron a devorar a los niños humanos, ¿cuáles intereses podrían verse afectados? Todo es demasiado confuso. Los jueces no nos pidieron que investiguemos más a fondo, solo elogiaron nuestro trabajo y dijeron que habíamos eliminado este tumor maligno. Dijo Sao Manían. Por alguna razón desconocida, después de estas palabras, Mo Fan se sintió incómodo en su alma. Ah, sí. Algo te fue enviado. Dicen que constantemente mencionaste esto en Xi'an, dijo Sao Manían. ¿Qué es esto? Preguntó Mo Fan. Una capa de plumas hecha jirones. Por cierto, ¿qué vas a hacer con ella, ya que incluso le informaste a Xi'an? Hey, ¿me estás escuchando? Dijo Sao Manían. Sí, sí. Tráiganme esta cosita, la he estado esperando durante mucho tiempo, respondió Mo Fan. Zao Manían se preguntó sinceramente qué era tan valioso en este programa para Mo Fan. El propio Mo Fan ni siquiera esperaba que Angi realmente le enviara esta capa de plumas, que era la exhibición más valiosa en el Museo Xi'an. Estaba agotada porque había estado durante muchos años. Se llama el plumaje del Fénix de Cristal. Mo Fan la vio en el Museo Xi'an. Este será un regalo maravilloso para Xin Xi'an. El momento en que Mo Fan casi llegó enterrado por esqueletos en el camino de la muerte, pensó sólo en una cosa. Definitivamente debe obtener esta pequeña cosa si puede sobrevivir. Capítulo 749. El distribuidor sucio. Mo Fan estaba acostado en una cama de hospital blanca, ya no había sueño. Había un jarrón en el aire frente a Mo Fan, que estaba a punto de caer al suelo. Un control remoto también colgaba cerca de su mano izquierda, con el que sin parar cambió de canal. Cerca de mi mano derecha había un lápiz que dibujaba algo en el papel. No que alguien llamó a la puerta, Mo Fan cesado el control, el jarrón cayó al suelo. La consola yacía sobre la mesa y un lápiz cayó sobre una hoja de papel. Todo se ha vuelto ordinario. Al ver que Mo Fan no estaba durmiendo, sonrieron. Esta es mi hermana menor, Lin Qi, presentó a la niña Lin Hong Xi'an, y te estoy muy agradecido, Mo Fan. Si no fuera por Xiao Li, no sé cómo viviría. Si necesita algo, siempre puede contactarnos. Queremos agradecerle por el buen trabajo que ha realizado en nombre de nuestra familia. Dijo sinceramente Lin Qi Mo Fan. Bueno, Mo Fan sólo tenía una solicitud pequeña, de hecho, sabía que la compañía de Lin Xi no era inferior al grupo financiero de Zhao Xi. Nada, lo piensas. Te lo debemos ahora. Si necesita algo, haremos todo lo posible para ayudarlo. Dijo Lin Hong Xi'an. Bueno, te lo diré más tarde. Nuestros maestros nos quitaron todo, incluido el dinero. ¿Qué me puedes dar? Quizás me confisquen tu regalo. Respondió Mo Fan. Ja ja, lo sé. Ya he preparado barcos para ti, más precisamente, yates. Llegarás a Japón con seguridad, pero ten cuidado y no te involucres en nada. Deje que las costumbres japonesas inspeccionen adecuadamente. Y luego crea para siempre tus propios problemas. Riendo, dijo Lin Hong Xi'an. Bueno, descansa. Si tiene alguna dificultad, háganoslo saber. Dijo Lin Qi. No te preocupes, sigo siendo un problema para caminar, te necesitamos con solicitudes, sonriendo, respondió Mo Fan. La sinceridad de las palabras de Mo Fan causó mucha diversión, lo que lo enamoró de Lin Qi y Lin Hong Xi'an. Después de ser dado de alta del hospital, Mo Fan se enteró del caso de los bebés desaparecidos. Jiang Yu y Zhao Manian le dijeron lo que ya sabía. Los monstruos marinos fueron destruidos, pero no se encontraron funcionarios que ayudaran en sus atrocidades. No estaba en la competencia de los estudiantes. Se suponía que la asociación mágica resolvería este problema. Lin Jiang Sun era una persona confiable. Después de que se resolvió el problema con la desaparición de los bebés, envió una compensación a cada familia de la que desaparecieron los niños. Así, habiéndose ganado la ubicación de los habitantes de la ciudad de las aves. Después de esperar a que las heridas de Mo Fan se curaran, los magos abordaron un yate y se fueron al océano pacífico, no había industria pesada en la ciudad de las aves. El cielo y el mar eran de un azul brillante, sin impurezas. Después de navegar lejos de la ciudad, se podía ver un hermoso paisaje. El cielo y el mar se unieron, no se veían fronteras. Las chicas del escuadrón eran bellezas. Jiang Xiaoxui se cambió a un bikini sexy. Zhao Manian y Mo Fan, como animales salvajes, miraban el pecho de Jiang Xiaoxui, que era muy seductor. Ejem. Quan Yu se hizo a un lado, y cuando dos hombres miraron con desvergonzada a la niña, la nobleza despertó en él. Manian. Divirtámonos, se rió Mo Fan. Quan Yu, la última vez que perdiste, pero ahora no cumples tu palabra. ¿Cómo perdí esta última vez? Dijo enojado Quan Yu. Seduje a cuatro, y ustedes son solo tres bellezas. ¿Cómo no perdiste? Estas son todas las excusas. La próxima vez, no tengas una discusión tan seria conmigo. Ridiculizó a Quan Yu Yu Mo Fan. Quan Yu cambió su rostro, pero respondió con calma. Entonces dime qué hay que hacer. Mo Fan solo estaba esperando estas palabras, permitiendo que Quan Yu se acercara. Al ver la cara mala de Mo Fan, Quan Yu tuvo un mal presentimiento, escuchando las palabras de Mo Fan, Quan Yu con una cara pálida y mortal, asintiendo con la cabeza continuamente. Eso es todo, ya no hace pipí, y para mí, vagabundo sin valor. Dijo Mo Fan con indiferencia. Quan Yu perdió los estribos, apretando los dientes. Dame un plazo y la próxima vez te patearé el trasero. En cualquier momento a su servicio. Respondió Mo Fan. Zhao Manian estaba al margen y no escuchaba de qué hablaban Mo Fan y Quan Yu. Al ver que Quan Yu fue a la cubierta, Zhao Manian rápidamente le preguntó a Mo Fan a dónde fue. De repente, escucharon a Jian Shao Sui gritar desde la cubierta. Zhao Manian miró hacia la cubierta y vio que Quan Yu le quitaba el sujetador sin darse cuenta. Dos enormes senos blancos estaban afuera, Zhao Manian no tuvo tiempo de distinguir todo bien, ya que la niña se cubrió los senos con las manos. Pero estas pequeñas manos no pudieron cubrir toda la belleza de sus senos y Zhao Manian la miró con asombro. Genial. Zhao Manian ya comenzó a salivar así. Mo Fan se echó a reír, mirando el preciado lugar del cuerpo de Jian Shao Sui. Solo a diferencia de Zhao Manian, logró ver sus senos enteros. Qué hermosa es. Quítate de encima. Una exclamación de Jian Shao Sui se extendió por la cubierta. Quan Yu inmediatamente trató de escapar de la escena del crimen. Pero Jian Shao Sui tenía un elemento de espíritu, por lo que el chico no tenía a dónde correr. Yo, realmente no estoy a propósito. Es resbaladizo aquí. Respondió Guan Yu. Vacas desvergonzadas. Realmente, oye, no uses magia. Guan Yu corrió alrededor del yate tratando de esconderse, pero nadie pudo ayudarlo en este asunto. Zhao Manian se echó a reír, mostrándole el pulgar a Mo Fan. Signo de aprobación cambió el asunto sucio, pero a Zhao Manian le gustó. Mo Fan fue a la silla, donde se sentó cómodamente y cantó una canción. Japón, el mismo lugar de origen de semillas invaluables. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 750. El escorpión infernal. Cielo azul, arena dorada, un gigante caminando en medio del desierto. Cada uno de sus pasos levanta una miriada de polvo. El gigante era realmente enorme. Cortaba el cielo consigo mismo. Parecía que era como una montaña en movimiento. Incluso los escorpiones locos sedientos de sangre que viven en este desierto han dado paso a esta criatura, los escorpiones locos son los monstruos más terribles del desierto de Taklamakan. Por lo general, son iguales en fuerza a los líderes de la manada. Sin embargo, vale la pena deambular por las profundidades del desierto, y puedes ver de inmediato a los venenosos escorpiones marinos, y ya están al nivel de comandante en jefe. Hay muchos lugares misteriosos, peligrosos y llenos de tesoros en China. El desierto de Taklamakan es uno de esos lugares. Cada año, al menos 10 magos extranjeros vienen a jugar con la muerte, pero todos saben lo peligroso que es el desierto. Cuanto peor es la gloria de este lugar, más dispuestos están a venir a buscar tesoros. No es casualidad que este lugar también se llame el desierto de arena dorada. Y créanme, la palabra dorado aquí claramente no se debe al color del desierto. Aquí es extremadamente peligroso, pero si tiene éxito, el riesgo vale la pena con interés. Sin embargo, hoy un invitado no invitado ha llegado al desierto de Taklamakan. El gran tamaño de esta criatura aterrorizó a los escorpiones locos. Vale la pena señalar que estos monstruos suelen proteger sin miedo la tierra de los extraños. Sin embargo, ahora ni siquiera intentaron resistirse, grupo tras grupo, los escorpiones locos retrocedieron. Tan pronto como el tirano rocoso entró en el territorio de los escorpiones, entonces apareció un grupo de 10 con algunos escorpiones venenosos y pestilentes. El tamaño del cuerpo de cada uno de ellos era de aproximadamente 50 metros. Todos eran de color negro, solo sus colas y garras eran de color arcoiris, a primera vista, uno podría adivinar que eran mortales venenosas, recientemente aparecieron escorpiones venenosos de una forma extraña organizados en semicírculo, como si esperaran algo. De repente, la arena justo al lado del semicírculo comenzó a moverse. Un momento después, un enorme escorpión de 3 a 4 veces más grande apareció debajo de la arena. Con su aparición, creó una tormenta de arena. Ocho patas afiladas perforaron la arena del desierto. La criatura era tan grande que había espacio en el campo de fútbol entre las patas delanteras y traseras. Cerca de las patas delanteras había garras llamativas que podían dividir la montaña en dos partes con un solo esfuerzo. Fue este escorpión el señor de estas tierras. Durante muchos años, ninguna criatura viviente ha perturbado su paz. Y todo porque la mayoría de los restos en este desierto son sus garras. Escorpión infernal. Su nombre no oscureció la esencia de esta bestia. Casi inmediatamente después de la aparición, el escorpión infernal se puso en peligro a sí mismo y a su comandante en jefe escorpiones. Rodearon al gigante. El tamaño del escorpión fue impresionante, sin embargo. El gigante aún era más grande que este monstruo. Sonido fuerte el escorpión infernal miró al gigante y aulló enojado, mostrando así que estas son sus posesiones. El tirano rocoso se detuvo. Miró fríamente al líder de los escorpiones. El tirano no se apresuró de inmediato a la batalla. Estaba esperando las instrucciones que un hombre daría en su corona. El escorpión infernal estaba increíblemente orgulloso, por lo que la muerte aguardaría a cualquiera que ingresara a su tierra. El líder del escorpión inspeccionó al intruso y notó que tenía un hombre en la parte superior de la cabeza. Los ojos de la bestia se centraron en el hombre. El hombre, a su vez, miró a la bestia desde la altura de un gigante rocoso. Un momento después, un rayo frío salió de mis ojos hacia la arena.